University en Madrid, con quien vamos a estar conversando sobre lo que se espera de la economía en este último trimestre del año. ¿Se cumplen las expectativas que había en materia económica para 2023? Profesor Puente, es un gusto, como siempre, conversar con usted. Bienvenido, buenos días y buenas tardes para usted. Sí, gracias. Estoy un poco lejos, estoy en Areva Saudita por zonas académicas, pero sí, aquí es tarde. Un gusto estar contigo, Lila. Bueno, directo a tu pregunta, la economía venezolana está presentando algunos problemas en este momento. El primer semestre del año 2023 mostró un frenazo importante al crecimiento económico. Cuando habíamos estimado a finales del 2022 un crecimiento de la economía de 4 o 5 por ciento, este primer semestre del 2023 la economía se contrae alrededor de menos 7 por ciento dos trimestres consecutivos, lo cual técnicamente hace que Venezuela haya caído nuevamente en recesión. Dado el mal comportamiento de la economía entre el 2014 y el 2020, donde perdió el 76 por ciento del PIB, que vuelva a caer ahorita en el primer semestre del 2023 en recesión, realmente es una muy mala noticia. Y combinado con eso, Venezuela volvió a incrementar su ritmo de inflación y en este momento sigue teniendo la inflación más alta del mundo. Salimos de la hiperinflación, pero tenemos la inflación más alta del mundo que el Banco Central, el propio Banco Central, cuantifica en 408 por ciento en el último año. Es decir, estamos viviendo un ciclo recesivo con la inflación más alta del mundo. Ahora, los venezolanos sabemos lo que significa vivir con inflación, sabemos lo que significa vivir con hiperinflación y con esa recesión que es tan perjudicial para el aparato productivo. ¿Por qué había esas previsiones de mejoría para el año que no se están cumpliendo? ¿Y corremos el riesgo de volver a la hiperinflación? ¿Se ha tomado alguna medida para evitar que volvamos a vivir una cosa como esa? Sí, bueno, la primera pregunta, Lila, ¿qué fue lo que generó el ciclo recesivo que está viviendo Venezuela en el 2023? Básicamente, dos o tres buenas explicaciones. La primera es que si uno revisa la facturación de PDVSA, la facturación de PDVSA disminuyó en el primer semestre del año. ¿Por qué? Aunque la producción mejoró ligeramente, entre otras cosas, por el aporte en producción petróleo de la que generó Chevron, estamos hablando de cerca de 800.000 barriles de petróleo al día, y Chevron contribuyó con 125.000 barriles aproximadamente, el precio de la cesta petrolero venezolana disminuyó. Entonces, el precio por cantidad todavía hizo que el ingreso total petrolero del primer semestre del año fuera menor al del primer semestre del 2022, y eso fue uno de los factores que afectó negativamente a la economía. El petróleo todavía tiene la habilidad de arrastrar en positivo o negativo a la economía venezolana, y dada la menor facturación de PDVSA, la economía sufrió un frenazo. El segundo factor clave que afectó el primer semestre del año y cambió las perspectivas tiene que ver con el incremento del ritmo de crecimiento de los precios, la inflación. La inflación creció en el primer semestre, eso impactó muy negativamente el salario de los venezolanos, su capacidad de compra, y al caer la capacidad de compra de los venezolanos, cae la facturación de las empresas y, por tanto, el ritmo de actividad económica. Y si podemos, y con esto cierro, si podemos incorporar un tercer factor que siempre tiene influencia, los hechos de corrupción en PDVSA, el de Falco en PDVSA, que afectó las cuentas del Estado, y esa combinación de factores hizo que la economía tuviera un muy mal desempeño en el primer semestre del 2023. ¿Qué hay como herramientas para poder evitar que este retroceso en materia económica que estamos experimentando en 2023 nos haga reeditar cosas como la hiperinflación? Habiendo aprendido algunas lecciones en el camino, si es que ocurrió. Sí, bueno, todos estamos muy preocupados, sobre todo en los meses pasados hemos tenido inflaciones intermensuales cercanas al 20, 30%. Tú sabes que la línea de quiebre para que una economía entre en hiperinflación es un 50% intermensual. Venezuela está cerca, yo espero que Venezuela no vuelva a quedar en hiperinflación, pero nadie lo puede asegurar, porque como te decía, este año vamos a cerrar con la inflación más alta del mundo, después del Líbano y Argentina. Entonces, aunque no estamos en hiperinflación, tenemos la inflación más alta del mundo, y eso es una muy mala noticia para los venezolanos y para su capacidad de compra, que ya había sido muy golpeada, disminuida, después de un proceso de hiperinflación que ha sido la segunda más larga en la historia del mundo, cuatro años y varios meses. Después de Nicaragua, Venezuela tiene la hiperinflación más larga del mundo, con cuatro años y varios meses, y ese peligro siempre está latento. Yo espero que no, pero no cabe duda que el manejo macroeconómico del gobierno, de manera muy objetiva, es un manejo muy incompetente, y tenemos una dinámica, por ejemplo, del tipo de cambio que evidentemente va a devaluarse muy fuertemente este año. Yo veo una apreciación muy fuerte del tipo de cambio, quiere decir un tipo de cambio irreal, muy barato, 33 o 34 bolívares, está muy por debajo del tipo de cambio de equilibrio, y ese tipo de cambio va a tender a devaluarse durante el 2023, y eso va a generar un círculo vicioso de devaluación, inflación, inflación, devaluación, entonces las perspectivas realmente no son las mejores en este momento. Claro, pero ¿cómo se rompe ese círculo vicioso? ¿Qué cosas puntuales deberían hacerse? Bueno, Venezuela, hay cosas que en economía no sabemos, pero hay cosas que sí sabemos, Lila, y Venezuela es una economía que necesita llevar a cabo un programa de estabilización con abundante ayuda internacional, ayuda financiera, y un programa de estabilización es coordinar política cambiaria, monetaria y fiscal coherente que logre hacer que la inflación de Venezuela converja con la del resto de América Latina, la inflación de América Latina en promedio está en 5, 6, 7%, Venezuela tiene una inflación del 400%, que recupere ese programa de estabilización, crecimiento robusto, altas tasas, y que sea estable en el tiempo, no que crezca dos años la economía como el 21 y el 22, después en el 23 se contraiga, y que genere pleno abastecimiento, por eso requiere formalmente de un programa de estabilización con ayuda financiera, y probablemente con el involucramiento técnico y financiero de las multilaterales. Venezuela no lo ha llevado a cabo, sigue mostrando muchos de los desigualditos macroeconómicos que la llevaron a los 7 años de recesión, mientras eso no ocurra, Venezuela seguirá teniendo un muy mal desempeño macroeconómico, que impactará y sigue impactando muy fuertemente el bienestar de los venezolanos. Sí, profesor Puente, dice que con toda la mala situación en la que está nuestra industria petrolera todavía tiene la capacidad de mover o no la aguja o la veleta de los destinos económicos del país. ¿Qué pasa con el resto del aparato productivo, que además no tiene acceso al crédito, que es otro de los factores que le permitiría poder ser un poco más autónomos en la generación de ingresos? Lila, tu punto es muy relevante. Uno de los problemas muy, muy graves que tiene la economía venezolana es que el crédito ha desaparecido. En Venezuela no existe el crédito y es muy difícil apalancar crecimiento económico, crecimiento del sector manufactura, del sector construcción, del sector turístico, si no tienes apalancamiento financiero, si tú solamente puedes llevar a cabo negocios con el dinero que tienes en tus bolsillos, en tus ahorros. Y básicamente el crédito ha desaparecido y la razón fundamental, entre otras, es que Venezuela vive un escenario de tasas reales negativas, abiertamente negativas. ¿Qué quiere decir eso en español? Bueno, que cuando la inflación corre al 400%, un banco puede prestar para proyectos de inversión o emprendimiento, dinero al 30, 40%. Eso en términos reales implica que si alguien presta dinero en un año va a perder el 300% de su capital. Entonces no hay ningún incentivo a prestar dinero. Y eso ha hecho, entre otras cosas, que desaparezca el crédito y una economía sin crédito es una economía que puede volar a muy baja altura porque no tiene gasolina para crecer a altas tasas, no tiene el apalancamiento financiero necesario para crecer a altas tasas. Y ese es un problema clave que la política económica no ha resuelto y es por eso que yo hablo de un programa de estabilización con política fiscal, monetaria y cambiaria que genere las condiciones idóneas, entre ellas la recuperación del crédito o de la ayuda financiera para que los negocios puedan desarrollarse y crecer a altas tasas. Profesor Puente, usted siempre, después de conversaciones que hemos tenido a lo largo de varios años, le gusta terminar con una nota un poco más alentadora, ¿qué se le puede decir al ciudadano que está viendo que esa tasa de cambio que afecta tanto la economía, la dinámica de su bolsillo, va a cerrar el año muy por encima de lo que está hoy por hoy? ¿Hay razones para ser optimista a estas alturas? Bueno, dado, como te digo, estoy positivamente influenciado por lo que estoy viendo en Arabia Saudita, es una paradoja terrible porque Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita y sin embargo Arabia Saudita está produciendo 10 millones de barriles de petróleo, es una sociedad que uno puede ver la infraestructura, el lujo, la actividad económica, la riqueza, la bonanza que vive, no hay ninguna razón para que una economía que está repleta de oro negro como Venezuela esté padeciendo todos los terribles desequilibrios económicos y sociales, es decir, todavía si Venezuela logra manejar correctamente el petróleo que tiene y logra encender tres o cuatro motores alternativos de crecimiento, que varios de ellos son muy obvios, turismo, frutas tropicales, la ubicación estratégica geográfica de Venezuela, el sector petroquímico o sectores emergentes como el camaronero que está creciendo a tasas enormes, todavía puede tener un gran futuro como lo tiene Arabia Saudita, al final Arabia Saudita logró escapar de la trampa de los recursos naturales y convirtió el oro negro en bienestar y en riqueza para su ciudadano, Venezuela tiene más oro negro que Arabia Saudita, lo que hace falta es que gerencie de manera correcta esa riqueza que Dios le regaló y que está en el subsuelo y hay que explotarla rápido y con eso, y con eso cierra la idea, ayudar a encender tres o cuatro motores alternativos de crecimiento. Arabia Saudita está haciendo una apuesta muy agresiva de ser el mayor productor de petróleo en el mundo, está apostando a convertirse en los próximos años en el primer productor de energías no contaminantes renovables del mundo y ha desarrollado también de manera importante su sector turismo, es decir, ha comenzado a sembrar el petróleo pensando en un futuro pospetrolero para generar riqueza y que la riqueza no viva el tiempo solo del petróleo sino que viva más largo de él y Venezuela puede hacer lo mismo, aprender un poco de lo que han hecho los países petroleros como Arabia Saudita. Pero todo eso pasa primero por ese plan de estabilización económica al que ha hecho referencia. Profesor Puente, como siempre es un gusto inmenso conversar con usted en este programa. El gusto es mío, Lila, un gran abrazo para ti. Igualmente, el profesor José Manuel Puente es profesor del IESA, economista y profesor asociado del EA University en Madrid. Ya son las 7.50. Escuchamos Ánimos de Baroon 5. Unas tres cosas que debes saber.